Y acompáñame usted hasta el municipio de Oluta, Veracruz, donde impulsar el deporte es parte fundamental de la actual administración. Impulsar el deporte es parte fundamental de las autoridades municipales de Oluta, Veracruz, por lo que el pasado fin de semana, gracias al apoyo del gobernador Javier Duarte de Ochoa, se contó con la presencia de los Rojos de Veracruz, un equipo de talla nacional, quienes han tenido un largo e importante desempeño en el béisbol. Bueno, mira, el motivo es que la región es béisbolera, sé que le gusta mucho el béisbol, y bueno, esto es una parte de lo que queremos hacer con el deporte, ¿no? Queremos fomentar el deporte con nuestros jóvenes, tenemos muchos jóvenes que se nos están yendo ahí por malos pasos, entonces es importante que manejemos apoyo en todos los ámbitos deportivos. De igual manera, estos béisbolistas agradecen a las autoridades la oportunidad de visitar este municipio, recomendando a los jóvenes que realicen deporte. Les agradezco a todos los que nos han dado la oportunidad de estar aquí, a delitar esta afición con un buen béisbol, y antes de nada muy contentos, muy contentos de estar aquí, una afición muy béisbolera, y que ven a disfrutar un buen partido de béisbol. Que trabajen fuerte, salgan de los malos vicios, y que esto es una bonita carrera de béisbol, que pueden mantener a su familia, y tenemos muchas cositas bonitas. Y es que los habitantes de Oluta, Veracruz, manifiestan que esta administración ha iniciado con el pie derecho, pues con este tipo de eventos promueven la unión familiar. Bueno, es un muy buen gesto en cuestiones del alcalde Fernando Curicuri, está iniciando con el pie derecho, al igual que el gobernador, Javier Duarte de Ochoa. Hace que se reúna la familia, conozcamos un poquito más de ese deporte, y todas esas cositas. Para TBS Noticias, tvsureste.com.